Míralo como has dicho en Instagram, me tienes harto, me agrega, me bloquea y no sé qué hacer. Marí, esa tipa da paloma. Ey, qué es lo que tú dices, muchacho. Quítalo con esa tipa. No sé, el novio me agregó y me vive tirando, jodiendo la vida. Ya tú sabes, loco. Mírala, mira eso. Mira qué máquina. Mírala, por ella se ve toda la baila. Ay, mami. Diablo yo conmigo. Dame tu número, chica. Oye. Dime si lo hacemos en la oscuridad, o con la luz prendida en mi cama. Yo quisiera pasar la noche contigo, mirándote a la cara y besándote el oído. Y el ombligo, ma. Dime si lo hacemos en la oscuridad, dime si lo hacemos en la oscuridad. O con la luz prendida en mi cama. Pero si la apago, mami, si la apago, pago, mami. Yo quisiera pasar la noche contigo, ay, la noche contigo, ma. Mirándote a la cara y besándote el oído. Y el ombligo, ma. Una noche y nada más, más. Quiero pedirte la oportunidad de que tú me dejes entrar. No me quiero alejar. Tú me gustaste desde que yo te vi pasar. Las cosas que se planean, a veces no se dan. Mami, quiero tratar de convertirme en tu papi. Tú me pones loco, baby. Tú me pones fácil. De tu cuerpo me he convertido en paparazzi. Y con mi lengua quiero hacerte algo extra a ti. Dime si lo hacemos en la oscuridad, dime si lo hacemos en la oscuridad. O con la luz prendida en mi cama. Pero si la apago, mami, si la apago, pago, mami. Yo quisiera pasar la noche contigo, ay, la noche contigo, ma. Mami, mirándote a la cara y besándote el oído. Que lo mire. Mami, vamos a hacerlo ahora, que el tiempo demora. Estamos tú y yo solos y pasan las horas. Yo nunca he visto una mami que lo haga como tú. Así con esa actitud. Baby, déjame tenerte, yo quiero comerte. Lo que siento por ti chula es demasiado fuerte. Yo quiero envolverte, nunca perderte. En otra vida pediría conocerte. A mí yo sé que cuando lo hagamos te vas a aprender. Vas a querer volver. Y si tal vez nos escapamos te voy a tener. Será todo un placer. Baby, dame una noche. Nos vamos a janguear en mi coche. Solo tú y yo dándonos derroche. Me gusta como Camilo y le encantan mis besos. Y yo esperando el momento pa' comerme eso. Después de la discoteca nos vamos pa'l hosting. Donde nos quedamos solos y hagamos el booking. Después de eso nos encerramos. Juntos la pasamos. Nos revolcamos y nos enamoramos. Lo hacemos toda la noche hasta el amanecer. Una aventura contagiosa llena de placer. Solo falta que decidas. Si tú quieres eso. Si me llamas yo te llamo. Y vamos al proceso. Dime si lo hacemos en la oscuridad. Dime si lo hacemos en la oscuridad. O con la luz prendida sin mi cama. Si la pago mami, si la pago pago mami. No quisiera pasar la noche contigo. No hay la noche contigo, ma. Mirándote a la cara y besándote el oído y el ombligo, ma. No hay la noche contigo. No hay la noche contigo. Y nos mando el reggaeton. Y nos mando el reggaeton. VWY. Y y Y y Y Y Cinco estrellas, pero es doble A, low, yeah. Nosotros andamos rompiendo toda la hipoteca. Tú no llegas a este nivel todavía. ¿Y qué es mi? Llegándote a la cara y rezándote el oído. El ombligo más.